Que bonitos ojos tienes, debajo de esas cositas, debajo de esas cositas, que bonitos ojos tienes. ¡Eso! 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 ¡Gracias! Yo no te ofrezco riqueza, me ofrezco a mi corazón, te ofrezco a mi corazón, al cambio de mi pobreza. ¡Gracias! Y así, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el canto de una rosa. Como el cantor de una rosa